La tasa de rendimiento de CETES ha aumentado nuevamente y ahora CETES a 28 días te paga un 6.33% y CETES a un año hasta un 8.10%. Esto significa que, por ejemplo, si tú invirtieras $10,000 en CETES a un año, ganarías $810 de rendimiento bruto. De esos hay que restarles $8 por concepto de ISR. No obstante, los niveles de inflación siguen siendo bastante altos, pues según el dato del 1 de febrero del Banco de México, cerramos el mes de enero con una tasa de inflación del 7.28%. Según el calendario del Banco de México, la próxima junta para tomar decisiones en cuestiones monetarias, es decir, ver si suben o disminuyen o mantienen la tasa de referencia del Banco de México, va a ser el día 24 de marzo. Vamos a ver qué sucede, pero si el Banco de México decide aumentar la tasa de interés, es probable que esto le afecte de manera negativa a la bolsa mexicana de valores, pues más inversionistas van a querer pasarse a la renta fija. Y hay que estar muy atentos también a ver qué sucede el día de mañana con el anuncio de la FED en los Estados Unidos. ¿Tú qué crees que decida la FED? Déjalo en los comentarios y síguenos para más tips. ¡Gracias! ¡Gracias!